Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo como siempre de alma a alma, con mucho amor, deseándoles que todo fluya en armonía perfecta. Es un decreto que lo deseo y que quiero que se grabe en tu mente. Vivo en armonía perfecta y fluyo con el universo. Estamos, pues ahora sí, terminando el mes de septiembre e iniciando, por supuesto, el mes de octubre, el cual nos va a quitar muchos planetas retrógrados el mes de octubre. Ahorita, pues exactamente el lunes 27, ingresa Mercurio. Bueno, está ya Mercurio en Libra desde hace un buen, pero está retrógrado. Y va a estar retrógrado exactamente hasta el 18 de octubre. Está Mercurio en Libra, el Sol está en Libra y también tenemos a Marte en Libra. Es un estelium que nos ayuda esta semana a balancear las emociones con tantas oposiciones y cuadraturas por ahí que trato yo de no envolverlos tanto con temas astrológicos, sino de desmenuzar lo que va a pasar, cómo están las cosas para esta semana del 27 de septiembre al 3 de octubre. Tenemos el 27 y el 28, tenemos luna llena, el 28 en la noche va a ingresar, va a hacer cambio de fase a menguante y todo el resto de la semana es menguante. Estamos iniciando el 27, el lunes 27 con Mercurio retrógrado. ¿Qué voy a hacer? Desde ya se ha sentido la presombra de Mercurio, porque no es exactamente en el inicio y al terminar. Se siente desde antes la presombra y luego la podsombra. Con esto lo que quiero decir es que Mercurio va a estar retrógrado en Libra del 27 de septiembre al 18 de octubre. Y cuando salga Mercurio retrógrado el 18 de octubre también va a salir Júpiter, pero previamente ya vamos a tener la salida de dos planetas también fuertes que estuvieron retrógrados. ¿Pero qué me hacen? Me hacen crecer, aprender, avanzar, madurar, liderar, cerrar ciclos. Porque cuando no hacemos caso, me imagino que estamos en un circulito así y de repente le digo yo, ahí viene alguien y nos escupen el buen sentido de la palabra para que nos salgamos de esos círculos. Hay círculos que pensamos que son de confort y de confort no tienen absolutamente nada. Es simplemente por no querer tomar decisiones. Eso es lo que hacen mis queridísimos planetas retrógrados. Nos enseñan a hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Mercurio retrógrado ya lo saben. Mucho ojo en firmas, contratos, acuerdos. Si tú puedes moverlos para el 19 de octubre, es fenomenal. Si por algún motivo no puedes, pero es algo que tú iniciaste con anterioridad, antes del 27 de septiembre, le podemos dar secuencia. O sea, podemos darle continuidad. Sí te invito a que observes muy bien lo que escribes, cómo lo escribes, los correos, cómo hablas, los viajes, la comunicación en todos los sentidos en el hogar. Mucho ojo con ello, porque podemos andar muy agresivos, muy bravos, porque mientras los planetas no se nos pongan un poquito más balanceaditos, ahorita estamos saliendo de situaciones en las cuales nos hemos enfrentado contra pared, contra la realidad. Pero eso es lo bonito de la vida, porque la vida son retos y los retos son para superarlos y confiar en la abundancia que el universo rico tiene para todos. Esta es una semana de liberación, de liberarte del que dirán, de correr por tus sueños, de hacer lo que te dé tu santa y regalada gana. Es una semana para alejarte de lo negativo, de lo ajeno y especialmente de lo propio. ¿Cómo está tu pensar, tu sentir y tu actuar? Yo te invito que a partir del 29, el 29 que ya vamos a iniciar, bueno, el 28 en la noche empieza la luna menguante, pero el 29, si este mercurio retrógrado, fíjate que dos cosas bien lindas, es mercurio retrógrado y luna menguante. ¿Por qué lo digo linda? Porque es el momento de sacar todo lo que tenemos guardado en el sótano del corazón, del alma, de las emociones y en nuestras casas. Saquen, por favor, donen, regalen, vendan lo que no han utilizado el último año y lo que sea en todos los sentidos, en cuestiones personales, laborales, profesionales, sociales, sentimentales, es tiempo de cerrar ciclos. Si no hemos entendido muchos de nosotros los signos, pues bueno, pues resulta que vienen grandes cambios al momento de cerrar ciclos y darle espacio a lo nuevo. Vamos a tomar las cosas con calma. Si vas a hacer alguna negociación, compra o venta, te invito a que la cambies. Si puedes hacerlo, adelante. Si por algún motivo no puedes, bueno, pues trata solamente de que ya no estemos en luna menguante, espérate a que llegue luna nueva o que luna creciente o en el canal busca recetas para protección que nos ayudan también a protegernos cuando hay movimientos que no están muy favorables para nuestras decisiones, compras, ventas, cuestiones de trabajo, de dinero y demás. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas contigo, Aries. Precisamente para ti, mi querido Aries, te van a presentar muchos acontecimientos, son cosas nuevas porque vas a trabajar mucho con la liberación. Recordando la frase de mi mami, el pasado es sumo y el futuro es viento, hay que aprender a vivir el momento. Mi querido Aries, esta es una semana para que controles el impulso, tu carácter, la desesperación, que canalices las emociones, no permitas que te muevan de tu centro. Hay personas cercanas a ti que saben exactamente qué partecita pueden por ahí pellizcar para que tú brinques. No lo permitas, no permitas que te muevan de tu centro. Eso es lo que quieren. Tú eres el tierno, el romántico, el sensible, el amoroso, el ocurrente, el divertido. Perfecto, así te quiero en esta semana. Te vas a enterar de personas que te han estado utilizando. Perfecto, ya te enteraste, ya quítalos. O sea, cambia de libro, ya no existen, ya no están. No te quedes enganchado. Es una semana para reencontrarte contigo mismo. Es una semana para hablarte a ti de lo que tú quieres. Fíjate que Aries recuerda, tú como Aries te llevas muy bien con los Libra. Tenemos pues nada menos que con Marte, tenemos a Marte, a Mercurio, al Sol en Libra. Eso te ayuda mucho. Trata de estar contigo, de analizar qué es lo que quieres y nada más no te enganches. Te lo vuelvo a insistir porque puedes equivocarte y no vale la pena. Tú eres muy, muy valioso con tus planes y con tus deseos. Los Tauro. Es un momento importantísimo esta semana, especialmente el 29, 29 y 30. Son muy importantes en tu vida personal, familiar y sentimental. Estás tomando determinaciones que te van a convenir muchísimo a tu futuro a muy corto plazo. Sin que alguien te detenga. No va a haber nada ni nadie que te vaya a detener. Al contrario, estás con muchas emociones encontradas porque estás tomando decisiones que estás haciendo a un lado muchas cosas, pero vale la pena. Hay momentos en la vida que las cosas pueden doler porque tomamos decisiones, pero va a ser para bien, mi querido Tauro. Vas a recibir también muy buenas noticias de algún familiar que te va a dar muchísima alegría. Tiene que ver con cuestiones de sentimentales y cuestiones de salud donde todo fluye en armonía. Si tienes hijos, muy pendiente porque va a haber una sorpresa muy linda que alguno de tus hijos te va a regalar. Para los Géminis. No busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Absolutamente todo lo que tú estás buscando no está fuera de ti. Ni en el trabajo, ni en los amores, ni en los romances, ni en las amistades. Nada. Es adentro, es en tu interior. Mi querido Géminis, tú eres un ser tan maravilloso, tan luminoso y tan amoroso, pero te gusta, bueno, pues pertenecer. Te gusta ser parte de, te gusta que te aplaudan, que te reconozcan. Bueno, puede haber un movimiento en tu yo entre el 27 y el 28 donde hay personitas a tu alrededor que te vas a dar cuenta que te, pues bueno, por quién eres o por tus contactos o por tus relaciones o por algo, te estaban como que usando tu imagen o tu nombre. Tú tranquilo, no pasa nada. Te aviso que a partir del 30 vas a entrar en un movimiento que vale muchísimo la pena. Si estabas en algún tipo de trámite, porque le vamos a dar continuidad, no los vas a iniciar. Algo que estaba ya, ya lo habías iniciado, especialmente fue como en mayo, junio aproximadamente, le estás dando solamente continuidad. Va a ser muy positivo para ti y para tu familia. Para los cáncer, fluir va a ser maravilloso, sensacional y espectacular. Esta semana es de mojarrita enjabonada para mis queridos cáncer. Vas a poner cartas sobre la mesa, en el hogar, con la familia, vas a marcar distancia, vas a poner tierra de por medio, pero especialmente en tu vida profesional y laboral. Como dicen por ahí, está bueno el encaje, pero no tan ancho. Eso es lo que van a decir mis queridos cáncer en esta semana, tomando decisiones, pues muy valiosas, donde te vas a poner a mero delante de la fila en cuestiones laborales y profesionales, porque en ocasiones das feria de más, así de sencillo. Así que es el momento de frenar un poquito, analizar, observar, hacer introspección. Y este mercurio retrógrado, especialmente a ti, te va a expectar de manera muy positiva, porque vas a poner las cosas en la balanza. ¿Cuál es tu prioridad? La prioridad cada uno la tendrá en su lugar, pero sabemos perfectamente bien que los cáncercitos, pues al fin casa cuatro es hogar. Los Leo, estás pasando por un momento de crecimiento, de maduración, de aprendizaje, de cambios, de muchas cosas. Ha sido un año efervescente, ¿verdad? Y también como que de montaña rusa, sube y baja, sube y baja, pero eso ha sido súper positivo, porque aquí te diste cuenta. Ya estamos terminando el mes de septiembre y te han pasado muchas cosas en el transcurso de estos meses donde has ido creciendo, aprendiendo, madurando y poniendo los pies al 100% en la tierra con una humildad bárbara. Y eso es maravilloso para ti, mi querido Leo, porque eso quiere decir que tomaste conciencia de tu realidad y empezaste a buscar respuestas con tu yo, con tu ser, con tu interno. Esta semana es buenísima para ti porque vas a tener noticias de algo que tú pensabas que ya no se iba a dar, que no iba a funcionar, que no iba a caminar, pero mira qué tal. Todo va a salir súper bien y es en cuestión económica y en cuestión laboral. Los Virgo, vamos a jugar con la actitud. ¿Qué te parece, mi querido Virgo? Con tu fuerza, con tu poderío, con tu alegría, con tu simpatía. Saca ese lado, saca tu lado, tu lado niño, tu lado yo puedo lograrlo. Olvídate si te ven, si te oyen, si te dicen no, pasa absolutamente nada. Al sacar esa rebeldía positiva, siempre cuando les hablo de rebeldía, hablo de una rebeldía positiva, cuando decimos hasta aquí. Y esta semana, fíjate que especialmente el 28, el día 28, ese es un día muy maravilloso para ti porque en tu ambiente profesional vas a llegar a una negociación muy, pero muy valiosa sobre un proyecto que vas a iniciar a principios de noviembre. Vale mucho la pena porque no solamente es para tu bienestar profesional y demás o tu status quo, no. Un cambio en tu economía maravilloso que, por supuesto, te va a dar mucha tranquilidad a ti y a tus seres amados. Para los Libra, estás mago, maga total. Intuición, percepción, sueños premonitorios, tus ángeles de la guarda se te han presentado por todos lados. Mantente muy atento a las señales y a los mensajes que el universo tiene para ti. Ponle atención a todo lo que está pasando a tu alrededor. No des nada por sentado, lo que sea, un aroma, una imagen, una canción, una palabra, porque por medio de tu intuición vas a detectar cosas nuevas, cosas diferentes, o también te vas a dar cuenta de los famosos lobos con piel de oveja. Los Libra, por lo regular, son seres, pero por demás, buenos, dulces, tiernos, simpáticos, divertidos, sonrientes. No me los hagan enfadar. Cuando haces enfadar a un Libra, cuando se le da cuenta de un engaño, de una traición, hasta ahí. Ni siquiera cambia de página, cambia de libro y para siempre. Y el otro lo tira. Es importante, mi querido Libra, que en esta semana trabajes con tu yo, con tu ser, con tu interno, con recordar quién eres, qué quieres, a dónde vas, a dónde te diriges, cuál es tu objetivo de vida. Recuerda que estamos en el ciclo de tu cumpleaños y están muchos planetas favoreciendo a mis Libra. Fíjate muy bien que al estar Mercurio retrógrado en tu signo, precisamente, puedes exagerar los acontecimientos. Puedes ver lo que no es o escuchar lo que no es. Toma todo con relajación, con tranquilidad, con calma. Pero sí, te tengo muy buenas nuevas. Fíjate que a partir de el 1 y 2 de octubre, vas a tener noticias que te convienen muchísimo a tu futuro a muy corto plazo en tu vida profesional. Con muy buenos cambios en tu economía. Como siempre, Libra, atrayendo tu forma de pensar. En positivo, por supuesto. Para los escorpiones, estás intuitivo, creativo, amoroso, luminoso, alegre, divertido, con ganas, con ánimo. No te quejes de nada, mi querido escorpión. Al momento de quejarte vas a bloquear. Te digo todo esto porque andas muy re que te contento. Y eso es súper positivo porque eso significa que estás confiando en que todo está saliendo bien. Y mira, todavía no cumples años. Estamos ahorita como que en el cierre de los 52 días antes del cumpleaños de mis escorpiones. Bueno, te cuento que en esta semana tu creatividad va a estar elevadísima. Perfecta, maravillosa. Con el tiempo de hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Es importante arreglar las diferencias en el hogar. Recuerda, mi querido escorpión, el amor, el hogar, la unidad, la familia. Es el tesoro más valioso. No hay nada en esta vida que se compre o que se venda o que sea tan importante como la familia. Trabajos. Hay muchos. Y tú sabes cómo puedes lograr avanzar en tu vida profesional. Ponle más atención a tu familia. Ponle más atención a tu hogar. Involúcrate más con las situaciones porque hay momentos en que piensas demasiado en lo que te está pasando a ti. Es momento de abrirte para que todo fluya. En las cuestiones laborales ahí ni te me inquietes. Al contrario, viene mucho más trabajo el que tienes en estos momentos. Y también vas a pagar alguna que otra deuda. Para los agitarios. Nosotros somos centauros. Y como centauros, bueno, pues mitad hombre, mitad animal. Sagitario está pasando por un proceso de crecimiento, de cambio, de aprendizaje, de maduración, de abrir ciclos, de cerrar ciclos. Y se los vengo diciendo desde hace muchos meses a todos mis amados sagitarios. Es importantísimo en esta semana de mercurio retrógrado no engancharnos, no alterarnos, presionarnos. Porque cuando a un sagitario se le suelta la lengua no hay quien lo pare. Puedes tirar por la borda muchas cosas, mi querido sagitario. Arréglate tú contigo mismo. Estamos en semana de menguante. Toma papel y pluma y escribe lo que te duele, lo que te cala, lo que te harta, lo que te molesta. ¿Qué es lo que no quieres en tu vida? Así de sencillo. Toma ese papel, escríbelo y quémalo en un recipiente con mucho cuidado. Por favor, cuando quemen cosas, con mucho cuidado. Además, esta semana vas a tener la respuesta sobre alguna negociación muy importante. Algo que empezó como en diciembre del, no, principios de enero del 2020. En principios de enero del 2020, algo que se inició entre enero y febrero del 2020. Vas a tener respuestas en esta semana y en la siguiente de luna nueva muy favorable. Para los Capricornio, dejen de agobiarse, de inquietarse, de desesperarse, de tomarse las cosas tan en serio. Recuerda Capricornio que hay que reírnos con la vida y la vida nos va a devolver exactamente como eco, como estamos pensando o sintiendo. Esta es una semana de mucho trabajo, de muchas responsabilidades, de muchas cosas nuevas y muchas cosas diferentes que te pueden mover un poquito de tu centro. Siempre o por lo regular te recuerdo que delegar ayuda muchísimo. Ojalá pudieras delegar porque vienen más responsabilidades de las que tienes en estos momentos con muy buenos resultados en tu vida personal y familiar. Por cierto, en tu hogar, en el transcurso puede ser entre el 30 y el 1 de octubre, hay unas noticias lindísimas que van a llenar el corazón de mucha alegría en mis amados y queridísimos Capricornios. Para los Acuario, todo está participando a tu favor, el universo está contigo, tú estás contigo, tus seres amados están contigo, todo está a tu favor, mi querido Acuario. Quítate el antifaz de los ojos y ve las cosas como son. Ponte los lentes color de rosa y enfócate verdaderamente en lo que eres, en lo que haces, en lo que tienes y no te enfoques en lo que no tienes, en lo que no eres y en lo que no haces. Entonces, reconectarte contigo en esta semana te va a dar mucha fuerza, mucho poderío. Trata de utilizar colores fuertes en esta semana como rojos, naranjas, fichas, amarillos, para que te cargues de pila y de energía. Si tienes por ahí cristalitos de cuarzo, sería muy bonito que trajeras ahí, puede ser una matista, una citrina, un cristalino, para que te relajes, te centres y te serenes. Porque te aviso, mi querido Acuario, vienen grandes sorpresas, vienen grandes novedades, donde hay posibilidades que hagas una negociación muy benéfica para tu próximo año, el próximo año donde vas a tener, puede ser un cambio de trabajo, pueden ser viajes o cambio de ciudad. Y para mis queridos Pisces, hay florecimientos, oportunidades de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, no quedarte con las ganas, momento de cambiar de piel, de sanar el alma, de reencontrarte contigo, de liberarte de ataduras y de vivir tu presente. Así de sencillo, de dejarte de pensar en lo que pudo haber sido, en lo que será, esta semana te va a mover un poquito las emociones, los sentimientos, a lo mejor vas a sacar por ahí videos o fotografías, o vas a hablar con amigos del pasado, o vas a hablar con tus seres amados sobre tus necesidades afectivas. Si tienen un Pisces en casa, por favor apapachenlo, mimenlo, cuídenlo, abrácenlo mucho, denle mucho amor, porque Pisces sabe dar, pero ah, Chihuahua no sabe en ocasiones recibir manifestaciones de amores y de cariños. Va a haber un cambio espectacular, espéralo a partir del primero de octubre, mi querido Pisces, donde se te van a abrir canales muy interesantes, hay algo nuevo, una propuesta, tiene que ver mucho con lo que haces en estos momentos, es de relaciones públicas, puede ser de ventas, de compras, de negociaciones, que se marca totalmente a tu favor. Muchísimas gracias por haberme acompañado, que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad, vamos a visualizar, decretar y afirmar lo que sí queremos y a liberar lo que no queremos en nuestra vida. Te invito a que le des la vuelta al canal, tenemos mucha información para ti, muchas recetas, muchos temas de desarrollo humano, de astrología, compatibilidades, y demás. Ponle dedito para arriba, suscríbete a nuestro canal, y por supuesto, campanita, y síguenos en las redes sociales, si no conoces el Astro Cuarzo, en Facebook, está buenísimo. Y, pues ya saben, échenle muchas ganas, vamos a ser felices, porque esta semana de cierre de ciclos, nos va a ayudar a madurar a muchos. Familia Movic, muchas gracias, y gracias a ustedes por estar al día con nosotros. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho, y los quiero ver triunfando. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips, y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz, y mucho amor.